Tenemos que hablar de Master. No tuve la oportunidad de cubrir el festival de Sundance de manera remota, pero me llamó la atención cuando colegas compartieron sus impresiones de esta película. Como saben, yo soy un fan del horror en general. Me gustó mucho lo que hizo Jordan Peele, principalmente con su película debut Get Out. Y muchos estaban señalando cierta comparación temática con esta cinta. Cucha Sinopsis dice que dos mujeres afrodescendientes comienzan a compartir experiencias perturbadoras en un colegio predominantemente caucásico de Nueva Inglaterra. Está haciendo el debut la directora Mariamma Dialio y está dirigiendo a Regina Hall. Soy Renée Ambergray, entre otros. Yo siento que evidentemente está inspirada y comparte cierto espacio con la película de Jordan Peele, con la dos, con Us, en cierta medida también, en esta cosa de apuntar a ser horror elevado. No solamente darte jumpscare, sino estar haciendo algún comentario sobre temas sociales y dinámicas, principalmente interraciales. Y en buena medida creo que es un éxito la película, sobre todo si uno lo toma como algo pequeñito, contenido de nuevo, el debut de una cineasta que también está escribiendo la historia. Porque en la parte de audiovisual lo hace con bastante estilo, de manera sobria, con algunos elementos muy cine de horror, años 70, estos zoom tremendamente lentos. Pero también los combina con una sensibilidad más moderna de lo que tiene que ser un jumpscare, algo que se aparece, una silueta, algo que está persiguiendo a los protagonistas. Y me parece que en buena medida mantiene ese balance y le saca jugo a un presupuesto evidentemente limitado, apoyándose también en muy buenas actuaciones, en Regina Hall, en la otra muchachita que comparte protagonismo. Y lo hacen de muy buena manera. Así que en líneas generales me pareció, tomando en cuenta todo lo que es el proyecto, algo lo suficientemente bueno sobre todo para ver en formato casero. Digo, en streaming, está en Amazon Prime ya hace unos días, por lo menos acá en Estados Unidos. En la parte negativa, creo que la historia por momentos peca de ser contradictoriamente demasiado clara y evidente en su tesis, en su mensaje. Hay unas líneas de diálogo que te dicen directamente qué es lo que está queriendo denunciar, vamos a decir, en la historia. Pero al mismo tiempo, sobre todo en la parte final y con un personaje en particular, es demasiado confusa. Entonces como que sin intención no es clara y hay películas que son intencionalmente crípticas y enigmáticas para que el espectador termine de armar el rompecabezas o dejar abierta la puerta de la interpretación. Pero en esta película no me queda claro si quieren no ser claros. Digo, como que pasan cosas y uno se queda, ok, pero entonces, ¿qué pasó con A, B, C y D? Y realmente como que esa parte final debería ser más satisfactoria. Pero de nuevo, algo militorio, tomando en cuenta todos los elementos que he compartido. ¿Les llama la atención esta película? ¿Ya la han visto? Déjenme saber en los comentarios. Próximo tema, ok. ¡Suscríbete al canal!